Buenas noches. Este es, si se pretende, mi último video del año 2013. Soy la presidenta, como todos saben, del Club de Boludas Sin Fronteras. Saludos para todas ustedes, compañeras que no me han defraudado, Perla, Paula, todas. No quiero dejar de nombrar a nadie, por eso no nombro a nadie, solamente a las dos más boludas de todas. Bueno, me siento muy feliz, quiero desearles mucha luz a todos los argentinos, como siempre, destilarles mucha luz. Decirles que fue un año, aunque ya lo saben, muy exitoso. Me llamó Minimus, me dijo que se cortó la luz. Nos sorprendimos mucho de que se corte la luz, tres días se cortó la luz. Pero lo solucionamos, como todo, lo solucionamos. Por eso, en este año en que hemos compartido tantas cosas, yo quería hacer un brindis, pero no tengo nada para brindar. Porque me olvidé los seis pesos, los seis pesos que llevo siempre, con los cuales todo argentino, como saben, come. Y esto no deja de lado las fiestas, porque ha bajado el índice de inflación. Y para las fiestas, lo grave es que se come con menos dinero. ¿Grave por qué? Porque pueden comer con cinco pesos y algunos no se dan cuenta y no utilizan el billete de cinco pesos. Utilizan dos billetes de dos pesos y una moneda. Y las monedas, como siempre trato de explicarles a todos los argentinos, no se pueden digerir. Cómanse cuatro pesos para festejar este fin de año. Y el día primero, quizás, un poquito de inflación va a haber, ahí sí, con seis pesos, tranquilitos, tres billetitos de dos, bien digeridos, y un brindis con un vasito de agua. Felicidades y mucha luz para todos los argentinos. Máximus, mínimus, mínimus, máximus. Ah, perdón, perdón. Olvidaba decirles, acá tengo el micrófono, que tuve que elegir el hogar de un argentino mediocre y seleccioné la habitación de este joven. Es un joven que practica artes marciales, que se acaba de recibir de consultor en psicología, que también es músico. Para que vean que todos pueden progresar. Que no soy la única que progresa, como dicen muchos. Todo argentino puede estudiar, tiene un trabajo digno, una vivienda digna, y come seis pesos por día. Gracias. Hasta el año que viene, dentro de un ratito, ¿eh? Chau. ¿Alguno necesita el micrófono para algo? No, yo creo que lo voy a precisar, porque estoy un poco aburrida.